El año pasado tuve la oportunidad de visitar Turquía y algo que me llamó mucho la atención fue ver que la mayoría de los techos de las casas, sin importar si eran casas pequeñas o casas grandes, había unos artefactos que tenía unos tubos y un tanque en el techo que realmente no sabía lo que eran. Supuse que tenía que ver con algo relacionado a la energía solar pero no estaba 100% seguro. Cuando vuelvo a Argentina me pongo a investigar un poco más sobre este tema y resulta ser que Turquía es uno de los países que más ha desarrollado la energía solar y en particular la energía solar térmica. En Argentina esto se conoce como calefones solares o colectores solares. Estos equipos pueden generar hasta un 90% del agua caliente necesaria en un hogar y tienen una vida útil de aproximadamente unos 20 a 25 años. Se producen en Argentina, de hecho la producción nacional se utiliza principalmente para uso en zonas remotas. Es de muy fácil instalación y mantenimiento y tiene un costo de aproximadamente 5 mil pesos, unos mil dólares para redondear. Ahora bien, analicemos por un minuto cuál es el consumo promedio de un hogar que no tiene conexión a la red de gas natural y necesita el uso de garrafas para calentar agua en sus cocinas y en sus baños. Una familia tipo necesita unas 4 garrafas por mes. Esto equivale a unos 40 kilos de gas envasado por mes. Si lo hacemos por año son unas 48 garrafas. Y considerando los costos, precios de hoy, de una garrafa que es de 32 pesos con una tarifa subsidiada y que realmente no sabemos cómo va a evolucionar esta tarifa en los próximos años, todo tiende a que los precios de los combustibles van a subir. Esto nos dice que una familia gasta unos 1500 pesos por año para calentar agua. Es un número. Mi propuesta es bastante simple y la idea es reemplazar un gasto variable de garrafas en una inversión única y fija de un calefón solar. Básicamente, reemplacemos garrafas por calefones solares. En general, o a veces pasa, que la solución a ciertos problemas no está en el desarrollo de la tecnología, sino está en cómo facilitar esa tecnología a aquellas personas que realmente lo necesitan. Entonces, si pensamos en una solución que puede llegar a ser inteligente, en cómo financiar estos equipos a familias de bajos recursos, cómo pensar que estas familias pueden pagar una cuota equivalente al consumo de gas de garrafa por mes. O sea que no supere el valor de la cuota que va a pagar por este equipo a su consumo regular. Entonces, la pregunta es en cuánto tiempo estas familias pueden pagar un equipo de energía solar térmica, un calefón solar. En tres años. En tres años, una familia puede reemplazar el gasto que tiene en garrafas para comprar un equipo para calentar agua gracias al sol. ¿Cuáles son los beneficios que tendría una familia en utilizar este tipo de equipos? Número uno, un impacto enorme, realmente muy muy significativo en la calidad de vida de estas familias. ¿Por qué? Imaginémonos que en invierno, algo que es muy común que pase, una familia se queda sin gas en su garrafa, no tiene una garrafa de reemplazo y no tiene el recurso para salir a comprar una garrafa en los próximos días, incluso en las próximas semanas. Básicamente no tiene agua caliente durante el invierno. Con un calefón solar esto no sucedería, porque el agua caliente es ilimitada. ¿No les parece que es una solución tan simple y de altísimo impacto para familias que todavía siguen utilizando garrafas? Un segundo beneficio directo sería un ahorro en las economías familiares, ya que después de los tres años que servirían para pagar este tipo de equipos, tendrían agua caliente y limitada gratuita. Porque como dije antes, si un equipo tiene una vida útil de 20 años y hay un repago de 3 años, al menos 17 años tienen que gastar más dinero en garrafas. Y por supuesto, le hacemos bien al planeta, porque estamos dejando de quemar combustible fósil, estamos generando energías limpias gracias al sol, son energías renovables. Ahora bien, ¿qué necesitaríamos para que esto suceda? Primero, un cambio cultural de todos nosotros. Porque esta tecnología existe, está probada, es de uso masivo en otros países, Entonces, en definitiva, es cómo pensar, cómo hacer para que esta tecnología sea accesible a aquellas familias que realmente lo pueden estar necesitando y cómo generar un alto impacto. Por supuesto, nos hace falta fuentes de financiamiento, que pueden ser públicas o privadas o alternativas. Hoy hay tantas formas de financiar diferentes tipos de cosas. Incluso hoy estamos financiando LCDs, plasmas, que realmente no tienen tanto impacto en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué no ponernos a pensar cómo podemos financiar y facilitar el uso de esta tecnología a familias? Y por supuesto, es necesario un compromiso desde lo público. Esto tiene que ser una política pública en todos los niveles de gobierno. Y somos nosotros los que podemos influir directamente en cada uno de los espacios de decisiones. A mí realmente me encantaría que en algunos años en Argentina podamos ver un uso masivo de la energía solar, en particular la energía solar térmica, los calefones solares. Esto quiere decir que podremos estar realmente trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto se genera a un cambio de todos nosotros. Una sola persona que se entusiasme con esta idea puede contagiar a todo el resto. En definitiva, lo que yo les propongo es empezar una revolución solar. Muchas gracias.